AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias Con el frío inconfundible de Tapalpa hoy nos encontramos en el rancho El Bercerradero de Grupo Saki tendremos la nutrición de fresa por parte de la empresa AgroScience acompáñenos estamos en Tapalpa en un cultivo de fresa y miren nada más que floración, que carga de producto tan impresionante tenemos aquí me encuentro con nuestro amigo Oscar Don Oscar, ¿cuál es la experiencia que tiene usted al estar cultivando ya la fresa en este lugar aquí tan privilegiado en temperatura y la altura que está manifestándose? Bueno, la experiencia aquí nosotros la tenemos de 5 años que iniciamos con nosotros con plantaciones de fresa en zona alta esta variedad es dorada, fue plantada en el mes de agosto tenemos carga en fruta ahorita estamos entrando en un punto alto de producción por más que se nos acomode la temperatura Excelente Don Oscar una parte fundamental e importante dentro de la producción de este tipo de cultivos es la nutrición usted está trabajando con un paquete tecnológico por parte de AgroScience ¿cuál es el beneficio que usted ha visto a partir de que inició a hacer este tipo de aplicaciones con los productos de AgroScience? El beneficio, bueno, lo que hemos visto aquí dependiendo del clima como nos lo aporte pero sí aumenta aumenta la producción en caja ¿cuáles son los productos que estuvo aplicando al inicio, etapa media antes de hacer los cortes o después de cada corte hay algunos productos que se tienen que estar aplicando ¿cuáles son los que está usted manejando? De arranque y en promoción en promoción de raíces o hacer raíces usamos el Lumix KP que es un mejoramiento de suelo un root factor que es enraizador básicamente y un push que ese es un fertilizante foliar que se nos aplica eso es para el arranque ya cuando estamos en producción ya aplicamos lo que son un pensor un 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 Don Oscar le agradecemos que nos haya usted invitado aquí a Tapalpa a conocer su cultivo y agradecerle que nos haya estado invitando y pues gracias a ustedes por habernos acompañado y haberse tomado la libertad de haber venido amigos ya ustedes lo saben si quieren cosechar mayores ganancias consuma los productos de AgroScience AgroScience cosecha mayores ganancias AgroScience presentó